La Comunicación de la Comunicación ¿Acepta, señor Fernando Torres, jugar tres años para España? Quema y aclaración. ¿Son las de la tele? Sí, somos nosotras. ¿Son Millo? No, soy Nadia. Ella es Millo y ella es Super. Entonces, son Super Millonarias. Bueno, sí. Sí, sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Ah, son las de la tele. ¿Me pueden dar un autógrafo? Sí, sí, sí. Sí. Fijo. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Una carne con frumas con la oreja? Sí. ¿Y una de las otras? Eh, y una cerveza, por favor. Eh, de la, de la... ¿Te la? Gracias. Gracias. ¿Qué haces? A ver. A ver. ¿Qué haces? 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 Aquí tiene su carne con forma. Este truco siempre funciona. Este truco siempre funciona. A ver. ¡Qué haces! Cabe esto también.